El 24.4% del total de migrantes nicaragüenses que viven en Costa Rica salieron del país después de 2018, empujados por la crisis sociopolítica y de derechos humanos tras la represión del régimen orteguista a las protestas ciudadanas de abril de ese año, revela el estudio Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración, realizado por el Diálogo Interamericano y coordinado por el investigador Manuel Orozco. El estudio auspiciado por Confidencial, basado en una encuesta realizada por Borges y asociados entre 1.100 nicaragüenses, determina que el 52% de los migrantes tienen más de 10 años de vivir en Costa Rica. Entre el 31.2% y el 41.4% adujeron razones económicas para dejar el país, entre ellas el desempleo, la falta de oferta laboral, carestía de la vida, la urgente necesidad de ayudar a la familia y la falta de acceso a alimentación, bienes y servicios de calidad. Entre el 13.5% y el 28.7% de los consultados argumentan los problemas de gobernabilidad política que flagelan al país, principalmente desde 2018. La encuesta se realizó entre el 6 y el 16 de febrero de 2022 en 21 sitios muestrales, ubicados en torno a agencias remisadoras en las provincias de San José, Alajuela y Heredia. La mitad de los nicaragüenses que tienen menos de un año de vivir en Costa Rica afirman que la principal dificultad que tienen es encontrar trabajo, mientras quienes tienen más de 10 años dijeron en un 29.70% que la principal dificultad que enfrentan es tramitar papeles, como visas o licencias, revela el estudio. El estudio refiere además que los niveles de ingresos de parte de los migrantes nicaragüenses no varían considerablemente por el tiempo que llevan en Costa Rica. Prácticamente el 75% de los nicaragüenses que llevan más de cuatro años en Costa Rica tienen ingresos de un poco más de 700 dólares mensuales, indica el estudio. El 90% de los consultados gana menos del ingreso per cápita del país. Esto puede ser debido a que las ocupaciones de los inmigrantes no cambian sustancialmente en el tiempo, detalla el documento. Los nicaragüenses radicados en Costa Rica envían un promedio de 1.300 dólares al año por persona para ayudar a sus familias que lidian con la grave crisis económica que persiste en Nicaragua. A la pregunta ¿Volvería o no si mejoraran las cosas en Nicaragua?, un 50.90% de quienes llegaron antes de 2018 dijeron que se quedarían en Costa Rica, mientras que un 36% respondió que regresarían a Nicaragua. Sobre esta misma interrogante, el 34.70% de quienes llegaron tras el estallido de la crisis sociopolítica de 2018, respondió que pretende quedarse permanentemente en Costa Rica, mientras que el 53% respondió que sí regresaría a Nicaragua. La Asamblea Nacional aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de 25 ONGs de Servicio Social, Desarrollo y Democracia, dejando en el limbo a los beneficiarios de los proyectos sociales de estas organizaciones e incrementando la lista de ONGs canceladas a 139. Las organizaciones y asociaciones canceladas esta semana son la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Grupo Cívico, Ética y Transparencia, Asociación Voces Vitales, Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, FDL, Centro Humboldt y Operación Sonrisa. En la lista también están la Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, APN, Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, CEJUDCAN, Centro de Prevención de la Violencia, CEPREB, Ágora Partnerships, Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua y otras 11 organizaciones no gubernamentales. El decreto que ordena la cancelación de las 25 ONGs alega un supuesto incumplimiento con la presentación ante el Ministerio de Gobernación de sus estados financieros para criminalizar a organizaciones que brindan diversos servicios sociales y promueven los derechos democráticos. La Unión Europea reiteró su demanda al régimen de Daniel Ortega de liberar a todos los presos políticos y anular sus juicios espurios. Javier Niño, director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior que dirige el alto comisionado Josep Borrell, ratificó la posición de los 27 países miembros. La liberación inmediata de todos los presos políticos, el retorno a Nicaragua de todas las organizaciones que trabajan en el campo de los derechos humanos y, en tercer lugar, animar al régimen a que dialogue. Esos mensajes no van a ser afectados de ninguna manera por la invasión militar de Rusia en Ucrania, dijo Niño en una entrevista a esta noche. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, advirtió que la dictadura de Daniel Ortega en la práctica está autoexcluyendo a Nicaragua del acuerdo de recafta, al no respetar los principios de democracia, derechos humanos y Estado de derecho que los inversionistas necesitan para decidir dónde hacer sus actividades económicas. Nichols condenó el fallo de culpabilidad en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro el pasado 12 de marzo y dijo que el verdadero objetivo del régimen son las libertades de los nicaragüenses, por ello han atacado a quienes las han defendido. La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, Samantha Power, calificó como una farsa orquestada por el régimen Ortega Murillo los cargos imputados en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Power denunció que se intenta silenciar a la sociedad civil y a los medios de comunicación, mientras destacó la labor de la extinta organización en defensa del acceso a la información pública y el fortalecimiento del periodismo independiente de Nicaragua. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, visitó Nicaragua para inaugurar la sede del BESI en Managua, junto al presidente Daniel Ortega, a pesar de las críticas contra el Banco Regional de financiar al régimen aún en su peor crisis de ilegitimidad internacional. Mossi, de origen hondureño, sostuvo un encuentro televisado con Ortega y Murillo la noche del 15 de marzo para discutir el futuro de las relaciones entre el gobierno de Nicaragua y el BESI. En respuesta, el presidente ejecutivo del BESI ratificó la disposición de la entidad de continuar proveyendo fondos a Ortega y elogió la gestión del dictador. Concluimos lo que iniciamos hace dos años, señor gobernador, que fue poner la primera piedra de ese edificio que cimenta esa relación estrecha que tiene el BESI con Nicaragua. El BESI va a hacer siempre todo lo posible por atender las demandas de sus países. Nunca vamos a dejar que un país no tenga financiamiento para satisfacer las necesidades que el país identifique. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, alertó sobre el grave estado de salud del preso político Víctor Hugo Tinoco. El CENID publicó un audio de Cristian Tinoco, hija del reo de conciencia, en el que explica que la vida de su padre corre peligro debido a que este presenta glóbulos blancos muy bajos y está expuesto a infecciones, además de padecer de hipertensión y trastornos del ritmo cardíaco. Sus familiares también denunciaron que Tinoco no ha recibido la tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Víctor Hugo Tinoco, de 69 años, se encuentra detenido en la cárcel de El Chipote desde el 13 de junio del año pasado, en condiciones de tortura. El pasado 21 de febrero fue sentenciado a 13 años de prisión por el supuesto delito de conspiración. El régimen de Daniel Ortega entregó la orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz al jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central, Jordi Reich, por haber mantenido, durante su misión de cuatro años, una colaboración respetuosa y una visión de acompañamiento a las prioridades del gobierno. La condecoración que recibió el jefe de la Cruz Roja de manos del canciller Denis Moncada causó sorpresa entre los defensores de derechos humanos y víctimas de la represión, porque no se conoce que la gestión de Reich haya tenido alguna incidencia en restituir el respeto a los derechos humanos de los reos de conciencia en la cárcel de El Chipote. Durante los dos años de pandemia en Nicaragua hubo un exceso de mortalidad de 33.400 fallecimientos atribuibles a la COVID-19, calcula un estudio publicado por el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, Estados Unidos. Esta cifra es 149.9 veces mayor que los 223 admitidos por el Ministerio de Salud hasta el momento del estudio, ubicando a Nicaragua como el segundo país con mayor subregistro de muertos de las 191 naciones y territorios analizados solamente detrás de Tanzania. En Honduras, un juez autorizó la extradición del presidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, que lo acusa de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas. La extradición ahora depende de la respuesta del Pleno de la Corte Suprema de Justicia a la apelación que presentará la defensa del exgobernante. ¡Gracias!